Queremos conocer la inversión y a la vez el resultado de este gran evento que fue Invex. ¿Cuántas empresas? ¿Cuál es el retorno? ¿Cuál fue el impacto, ministro? Invex en Paraguay ha sido todo un éxito. Es un evento histórico, es un hito en la historia económica del Paraguay. En Paraguay hemos tenido más de 2.000 empresarios inscriptos que participaron, más de 1.500 empresas y empresarios de todo el mundo. Casi 40 países representados, países del Asia, países del Medio Oriente, países de África, de América del Norte, América Central, del Caribe, América del Sur, de todo el mundo. El Paraguay ha sido situado en el mapa económico con este evento y se ha abierto una enorme oportunidad de negocios para muchísimas empresas paraguayas, pero también para muchísimas empresas extranjeras que han visto al Paraguay, que han descubierto al Paraguay como un lugar de oportunidades para invertir. El primer gran anuncio fue el de la internacional Millicom, que abrió, de hecho, el evento de inversiones anunciando 500 millones de dólares de inversión en los próximos años. Estamos hablando de una inversión multimillonaria en el área de la conectividad y en la tecnología 5G. Y así vamos a ir evaluándose durante al culminar, siguen las reuniones, siguen los trabajos, siguen las mesas de negocios. Y vamos a ir evaluando todo eso al final para evaluar correctamente el monto de las inversiones. Pero esto va a ir, esto no se puede evaluar en un día. Esto va a tener, a medida que pasen las semanas y los meses van a ir concretándose los negocios que se iniciaron en Invesing Paraguay. Pero es un hito histórico. En este momento, en el mundo se habla de Invesing Paraguay. En este momento Paraguay está en el mapa económico como un país serio, confiable, un país predecible y un país que acoge a las inversiones para que aquí vengan a crear riqueza, desarrollo, trabajo, empleo y al mismo tiempo a prosperar. Ministro, ¿y qué opina de estas tres firmas de convenio que se hicieron hoy aquí, ya en esta mesa? Son diferentes, son diferentes convenios. Son diferentes. Uno es, justamente, continuando con la firma, con las cooperativas para la certificación de sus productos. Realmente estamos muy contentos de la firma con la cooperativa Naranjito para la certificación de su producción. Eso va a darle mucho valor agregado y va a permitir que se pague mucho más por el producto. Lo otro es para que, con la Corean Automotive Technologics, que es la empresa coreana con quien ya estamos trabajando para el ámbito de movilidad eléctrica. Autos, buses eléctricos, donde apuntamos a que en el Paraguay se fabriquen automóviles, se fabriquen buses eléctricos y estamos trabajando intensamente desde el Ministerio de Industria y Comercio con nuestros aliados y amigos coreanos. Y, por último, con el Instituto del Queso, que es un poco para desarrollar toda una política respecto a darle valor agregado a nuestra leche. Convertir nuestra leche en queso, pero en queso de alta calidad, en queso que se pueda exportar a muy buen precio. Una visión con una cooperación española y la Unión Europea. Así que, seguimos con todo esto, siguen las negociaciones, siguen las rondas de negocios y avanzamos hacia un Paraguay industrializado. Muchas gracias y muy pronto vamos a estar por Alto Paranoa nuevamente y Santa Rita. Muchas gracias, muchas gracias.